Barzul Park Vita el árbitro y arranca los primeros 45 minutos Entrían al medio, tocaba Demir Cambio hacia la derecha para que corría Buena pelota, enganchado izquierdo Puede ser Ricky Pucho, le pega al arco Bueno, señoras y señores ha llegado el Barça en 6 minutos El partido está por ahora 0-0 Bueno, el pase largo porque desciende uno de los delanteros Desciende Coutinho, sale Demir de la zona del centro Tiene que reventar ahora Busca el cambio de frente, espera Dani Alves para atrás Más para Dani Alves Tocaba Marquito Rojo para Cardona Gambio largo, pedía no upside, viene Villa, esto vale No, estaba adelantado A ver, pasó, Coutinho apunta, Coutinho le pega al arco Le queda Dani Alves, apunta, Dani Alves le pega al arco Respuesta de Rossi, buena resolución Y lo que es Dani Alves, le das medio metro Inteligencia pura, pese a la inactividad Señores, habrá córner que corresponde Al fondo, Club Barcelona Rojo al arco, sí Al menos De la vida de Diego, la pelota Con el remate cruzado Pasa en la pared, entonces Ese milisegundo le da la ventaja a las defensivas cuando ataca al Barça Más Coutinho, que me lo hizo Coutinho Le metió la diagonal, falta en ataque Falta en ataque, se lo llevó a puesto el Cali Mete Cardona, abre la cancha, viene Fabra Busca Fabra, rebote Vaya, 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 vaya Va Villa por el primer, Villa por el primer Villa, señores Le queda la pelota Villa, mete el centro para Vázquez Pide Riqui Pus, a punto de pegar Le pega al arco Rojo a abajo, Rojo a abajo Rojo a abajo, parece adelantado en el pase largo No vale, no vale Todo invalidado Villa Va para el vincula, busca el centro Mete el centro, sobre el arco Mete el centro, pasó la pelota No pasa el peligro, le queda Villa Metió en Pamplona Centro de Villa, rechazo Le queda Riqui Pus La marca Ahora Dani Alves Mete el centro Dani Alves Rosy sale Dest Riqui Pus para Dest Va Cercinio, le pega al arco Bueno, cara externa de la red Ha llegado Cercinio Dest Ha llegado el Barça Esto sigue 0-0 La pared A buena velocidad Con el toque preciso A la distancia Y con la fuerza Cercinio Y la deja para Valde Presiona víncula Escondió los brazos Buen control De Jutgla Que buen control Queda bar a mano Misma situación para Álvaro Sanz Sale el arquero Ahí está Ahí está Ahí vamos Pistola árbitro De segundo La mete Riqui Pus Gancha Viene para Dani Alves Busca el centro Mete el centro Pasó el balón Le queda a Jutgla Pedían palta Pedían penal Media vuelta Al arco Golazo Gol de Jutgla Gol Gol Golazo Golazo del Barça La agarra el número 29 Jutgla Mete un latigazo Tremendo Mientras se reclamaba penal Sobre Coutinho La agarra el número 29 Señoras y señores Latigazo de derecha Luis Ojutgla Está ganando el Barça 1 a 0 Muchos dicen que hay mano Él Acumadando la pelota Vamos a ver La mano de Coutinho Mientras tanto Lo gana el Barça 1 a 0 Ahí reclama la mano de Coutinho Cuando él ataca el área Después es un golazo La media vuelta de Jutgla Soñada Pero la polémica Está un par de segundos antes Cuando va a buscar La pelota a Coutinho Y la cara de Coutinho Es de culpable Es mano Es mano Es mano Clarísima Tenían razón Los jugadores de Boca En el reclamo Y tenía cara De culpable Coutinho Después Ahora el partido Busca Boca Señoras y señores La va corriendo Para la derecha Villa Retroce Insiste Va para afuera Buena acción Mita el centro Pasó el balón Español Sus padres En realidad Marroqués Mientras tanto Roba la pelota Muy bien Villa Va para el empate Va Villa Tapó el arquero Tapó el arquero Está muy lindo Segundo tiempo Pura Boca Está muy lindo Partido Para el lateral Muy atento Aneto Enorme lo del arquero Porque es todo mérito De él Rapidísimo Engancha Engancha Y zurdazo Y está el segundo Ya estamos en el minuto 19 De este segundo tiempo La tira al arco Le queda Dani Alves La deja Dani Alves Acomach Engancha Encargo el goleador Para ahora Va Jugla 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 Después la salvia Va para Ceballos Pasó la pelota Lo sacaron con la rodilla Medio Sí Buena intersección De Almendra Para Villa Va Sebastián Va Villa Le pega al arco Y la aguanta Fabra La deja atrás Molina Mete el centro Busca el latigazo De derecha Sigue Pavón La pisa Bien para Ceballos No pasó No Medio vuelta Y arranca No más No Pulpo La van sacan A ver Va Rojo Rojo A Bovrigio Mete Ninguesa Está bueno Vamos ahí Valde Es el lindo Final Si nos viene 32 minutos Lo quieren matar Boca La meten para Fabra Busca Fabra Mete el centro ¡GOL! Del Changuito ¡GOL! ¡GOL! De Boca De Boca De Boca De Ceballos Centro de par Empuja En Chiquito Ceballos Señora Si seguimos Qué lindo Final Si nos viene 32 minutos En Arabia Seguida En Riad Ahora Barcelona 1 Boca 1 Lo hizo Ceballos Y es justo Es justo el resultado Estaba jugando mejor Boca Había desmejorado Mucho Barcelona Además Y en la mejoría De Boca También Hubo un desplazamiento Desde el equipo Hacia adelante Fabra Que en el primer tiempo Casi no atacó Acá Ha tenido una notable injerencia En los últimos ataques De Boca Entraron bien Molinas Varela Pulpo González Llegó No como extremo Quedó Sigue para Bueno A ver Centro de 12 Pero Pabón No La quiso Pabón Espera Salvio Ceballos Para atrás Tenía en Dani Alves Minuto 79 La mete Ricky Poya Al medio Minuto 70 Pico Dani Alves La tiran para Dani Alves Va para Dani Alves Mete para Ceballos A ver Si engancha Y mete al centro La mete Para Spoda Deja atrás Le queda rojo No apuntó Mete para Ceballos No dudo Se terminó 1-1 en el 90 La jornada En la Copa Maradona Va Rojo Va Marcos Rojo Goal Va Alves Alves Goal Balcali Izquierdo Goal Va Jutla Jutla Se ve contra Neto Va Cristian Va Pavón Pavón Va Pereira Pereira Roser Va Molinas Molinas Goal En todo caso sería más probable Va Jaime Jaime Los Roseliores